Cuando cambien su alimentación ustedes Va a tener que ser creativos como yo Voy a pasarle por aquí al dron Voy a pasarle al dron Vean nomás Vean nomás Esos son los 6 huevos que me tocan Con el pan Con la fibra Que rico Yo tengo una canción que se llama Si que rico, rico, que rico Se han escuchado al vato que sacó 4K, 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 4K Mi compa Vamos a hacer una canción y se dice Que rico, que rico, que rico Ya estamos trabajando Ya está la rola ¿Cómo te malpasas? Ay Dios me bendiga Dios bendiga a todos ustedes Que les dé sanidad Que les dé trabajo Que les dé armonía Risa, alegría Que no les falte el plato de comida en su mesa Yo los bendiga por quererme Por apoyarme, por escuchar mis pendejadas Y que Dios bendiga A las personas que pusieron Esta comida en mi mente Los bendiga a todos ellos Los bendiga a todos ellos Memывают Y que lo hacían Y que las drogas ¿Qué es? ¿Qué es? Que es un violated ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? Yo voy a cumplir cuatro meses tomando agua, acompañando mi comida. Estamos a 27. En tres días cumplo cuatro meses desde el cambio de alimentación. Y todo con agua. Se acabó, ¿no? Griselda, Harry, pasa la cara que pone que rico, parece otra cosa. Que rico, que rico, que rico. Voy a quitarle la clara de huevo, toda esta es pura clara. Y voy a dejarla yemita, ya quiero llegar a la yemita. No puedo tomar jugo y no puedo tomar café. No, porque no puedo, si quiero, tomo un café, un café. ¿Qué necesito me acabe? Me acabe. Extraño la soda. Ayer me tomé una soda con limón de cero, coca cero. Cristal, a veces así, se arreman un cocón así de cero. Yo soy fan, yo soy fan de la yema, güey. Nomás que no me quiten la yema, porque si no, obviamente el colesterol. Vean, todos los días son seis huevos. Seis por cinco. Seis por cinco, ¿cuánto es el pleno? ¿Cuánto es seis por cinco, güey? Veinticinco. ¿Cuánto es seis por cinco? ¿Cuánto es seis por cinco, pleno? A ver, siete por seis, cuarenta y dos. Me chingo cuarenta y dos huevos a la semana, ¿no? Al mes. Fíjate, en dos semanas son ochenta y cuatro, ochenta y ocho huevos al mes. Ciento ocho huevos al mes. Si vieran el cajón que compré ayer en el Sams, compro caja. No me cajona, porque yo me chingo seis huevos y ¿quién es de chinga cuatro, diez huevos? Diez, once huevos todas las mañanas. Ciento veinte huevos al mes. Imagínate, le metiera todo su colesterol, entonces nomás me dejan. Nomás hace en la mañana. Dos, claro. Mmm... Mmm... Pero yo estoy pan de la clara, Martín. ¡Mire! ¡Qué estrella divina! Pero la parte favorita de mi desayuno, ¿cuántos huevos? Ciento ochenta al mes. ¿Entonces eran treinta o qué? ¿Me equivoqué? ¿Qué? ¿Por qué no me cambió una gallina? Ahí, me un chingo de huevos. Entonces, ya en tres días cumplo cuatro meses. ¿Cómo? ¿Sacaron? ¿Ciento veinticinco? ¿Cuatrocientos? ¿Quiniento huevos? Me voy a chingar al mes. ¿Ciento veinte el mes? ¿Nuevecientos? Diana, así va a ser, Diana, te vas a ver. Aquí hicimos una familia, chico. Saludos a Liliana Benavides. Límpiate la arena. ¿Qué ten? Ve. Ah, de que me hice las uñas. Se les enseña. Este es como la Kenny. Miren, qué bonito brillan. Es que te cortan las uñas, te sacan los cueros. Y... Se le sacan polish. Con una pulidora. Saca la chinita. Ver, risa. Le sacan... Ah, pero ahora sí puedo enseñar la comida de Google. ¿Qué? No, 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 no Gracias. 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 ¿Qué mamá está haciendo una pupesita? Se está apretando. Vean el cochinero que tiene. Toda manchada. Amigos, ya terminamos la rutina del día de hoy. Estoy haciendo el cardio. No se les olvide, plebe, que hoy a las 10 y media tenemos las confesiones netas. Invitado de lujo. Les dejo el Instagram. Véngase para acá. Entra a Salsa El Baleado a firmar unas cachuchas y unas fotos. Si quieren venirse a platicar conmigo, pues véngase para que no se me haga tan triste el pedo. Aquí lo espero. Salsa El Baleado.